Pero Javi, ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? Dino dónde vas Pero Javi, dímelo ¿A dónde vas? Dímelo papi Javi, ¿dónde vas? Venga, tío, venga, Joan Yo... ...el � hey, tío, venga, tío, venga, tío, venga, tío No, yo no, yo no, yo no y soy ¿Día, tío, venga? ¡Tío, venga! Oh, tábou, tío... ¡Los, vivos, vivos! ¡Holgrí! ¡Holgrí, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! 150 juniors 150 juniors ¿Cómo van los chicos? El 7 iba a llevar ¡Muy gusto a esta vez! ¡Vamos! 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 ¡Va Martí! ¡Va! ¡Venga! ¡Venga Carlos! ¡Venga! ¡Venga! Vamos ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡V Research שם! parante que tú puedes ser tuyo barrio delante hay que ir parante concentrado venga venga tío concentrar que se quiere que se quiere que seguir bababa que tú puedes venga que tú puedes venga tío venga 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 esto lo normal la copa del mundo es para aquí parante concentrado venga venga que está muy bien remontando venga 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 con cabeza y parante para el tema ante venga vamos 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 venga tío que tú puedes vamos campeón vamos jugó venga venga campeón venga venga campeón venga para adelante venga tío venga tío venga 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 campeón venga 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 yo no hay que mirar parante 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 tío parante venga 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 pues con esta gente parante parante pensamientos positivos ellos han pensamientos positivos que está muy bien que está muy bien tío venga venga ese es el ritmo ese es el ritmo tío que remontó la más buena pensamientos positivos y para adelante para adelante venga venga Joan, venga Joan, vamos Hugo, venga 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 chicos, venga chicos, va 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 chicos venga chicos, venga que vosotros podéis, venga 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 ahí venga 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 Joan, venga vamos Joan venga Hugo, venga tío que está muy bien, hay que seguir ahí tío, muy bien, muy bien venga venga Hugo, muy bien, muy bien, muy bien venga Joan, para adelante, pensamientos positivos, va 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 venga Hugo, que está muy bien, muy bien, hay que seguir ahí, hay que seguir ahí concentrado y para adelante, para adelante, para adelante, tú tu carrera venga tío, que está genial, está muy muy bien, ahí, 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 venga tío, venga tío, muy bien, concentradito venga, 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 lo tuyo, venga, venga tío, venga tío venga, venga campeón, hay que seguir para adelante, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir venga Joan, que tú puedes, venga que tú puedes, venga, 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 que está muy bien venga, venga, que está muy bien tío, venga, venga hay que seguir concentrado, venga, que tú puedes tío, que tú puedes sigue, sigue, lo que puedas, lo que puedas genial, está genial, eh, qué carrera no estás haciendo hay que seguir ahí concentrado y para adelante, para adelante, remontando A lo tuyo, a lo tuyo, a lo tuyo, sí señor Venga Hugo, venga Hugo Venga Tigre, está genial Venga Huguito, venga Huguito Para adelante, para adelante, sigue ahí, muy bien tío, muy bien Venga, venga campeón, venga campeón Hay que seguir concentrado, 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 que está muy bien, concentrado Venga Tigre, venga Tigre, concentrado, todo lo tuyo, ahí Venga, 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 Joan Vamos tío Venga Joan, tú puedes Venga tío, lo mejor que puedas No hace falta más, hay que seguir concentrado, venga, 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 venga ahí Y como veis, siguen y siguen y siguen subiendo juniors Ahora mismo, posición 25 y 40, más o menos Un poquitín más atrás 30, 50 o por ahí Ahí ha pasado Carlitos, Carlos Creo que tiene que estar por ahí más o menos Que a Carlos no lo he grabado Carlos va sobre la posición 22, yo diría, más o menos Por ahí, no, no, no Por ahí, 27 Me va Carlos tío, 27, venga tío, venga tío, venga carros, venga carros tío Venga, 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 venga ahí 30 Vamos Hugo, vamos Tete Venga Hugo, tú puedes, venga, venga, para adelante tío Hay que seguir ahí, hay que seguir ahí Hay que seguir ahí, hay que seguir ahí Venga Hugo, está muy bien tío, venga campeón Venga campeón, venga, venga campeón Venga, hay que seguir ahí, venga, venga campeón Venga, venga, venga Hugo, venga, 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 va Bueno, pues aquí estamos comentando la experiencia tan única que se van a llevar aquí todos los corredores juniors Españoles, de la experiencia que es correr con 150 juniors, top mundiales Al final en las juniors que se han corrido hasta ahora en Francia, Austria ha habido un buen nivel Pero bueno, al final pues 15, 20 juniors top más otros 50 de nivel medio Y aquí se encuentran con 40, 50 juniors muy, muy, muy buenos Y otros 100 porque han salido 150 de un gran nivel internacional Así que estas son las carreras que realmente te ponen en el mapa, te ponen en tu sitio Y no quiere decir que no tengas nivel ni mucho menos Sino que hay que aprender la forma de correr de Copa del Mundo Que es, hay enganchones, hay caídas, hay días que no te encuentras súper, súper Y esa es la parte de que mejorar, la parte de mental y la parte de saber a lo que te enfrentas Así que es un proceso súper importante en sus carreras deportivas y personales Venga tío, venga tío Venga Joan, venga Joan, venga Joan tío Venga tío, venga tío Este no va bien. Cuéntanos Hugo, que experiencia te llevas de esta primera Copa del Mundo. La verdad que un poco agridulce, pero bastante bien porque me he encontrado bien realmente. Lo único, un descanso en la salida, que me he caído con otro corredor y nos hemos quedado muy atrás. Pero muy atrás, ¿cuánto es en posición? El 140 por lo menos, porque no venía prácticamente nadie detrás y éramos 165, así que 140-150. Pero bueno, el Starla era muy ancho, entonces a tope para arriba y en la primera vuelta lo pagué un poco, pero me fui recuperando y cada vez a más, a más, a más y llegué hasta la posición 36. Muchas veces decimos posición 36, pero la gente no sabe que salen aquí 150 juniors. La verdad que desde la caída que me quedaría es 150 hasta el 36. He hecho una buena remontada y estoy contento por ello. Felicidades Tigre, a seguir. Venga Alberto, venga Alberto, tío, vamos Alberto, venga Alberto, venga Alberto, tío, hay que seguir ahí. Venga Alberto, venga Alberto, venga Alberto, tío, venga Alberto, tío, venga Alberto, tío, venga Alberto, que tienes ahí más de 10 posiciones, eh, más de 10 posiciones, venga, venga que tú puedes, tú puedes campeón, tú puedes. Nivelazo, eh. El tío muy bien, eh. Va muy bien. Va muy bien. Tiene aquí el dorsal 2, por ejemplo, eh. el dorsal dos pasaba detrás, el dorsal dos venía aquí detrás el nivel brutal la pena es que se ha quedado venga campeón, venga campeón venga Barber tío, hay que seguir, hay que seguir ahí, venga, venga ahí venga Yaume, vaya Yaume vamos Tete, vamos vamos Alberto, campeón, venga campeón venga tío, que bien está, que bien venga Alberto tío, venga Alberto vamos tío, vamos tío en 30 segundos, 10 puestos, en 30 segundos, eh tú puedes campeón, tú puedes están haciendo un carrerón, un carrerón tú puedes Alberto tú puedes tío vamos Alberto, dónde vamos tío va tío, tú puedes, eh, tú puedes tienes 10 puestos en 30 segundos, tú puedes, eh, tú puedes, eh, tú puedes tío, tú puedes qué grande, qué grande Alberto tú puedes tío venga, venga, venga vamos Alberto, 20 segundos al top 10 tío, vamos vamos, 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 campeón, tú puedes, campeón tú puedes, campeón vamos, campeón tú puedes Alberto, 20 segundos al top 10, tú puedes tío Venga campeón Vamos campeón Vamos tío Sácalo, sácalo todo Venga tío, sácalo todo Sácalo todo, que tienes ahí 10 puestos Venga tío Vamos Alberto, sácalo todo ya Vale tío, vale, vale, vale 8 puestos tienes ahí Vale Alberto Vamos campeón Vamos Alberto Vamos Alberto ¿Dónde va ese tío? Su primer top 20 Bueno, bueno, vamos bien ¿no? Empiezas a ser ciclista ya ¿no? Ya he empezado bien Sí, sí Uh, bien Me he encontrado muy bien tío Contento Y en la meca del mountain bike ¿eh? Hay gente que lo he estado muchos, muchos años a hacer esto ¿eh? Es que no sabía dónde me iba a colocar tío, estaba súper ya a mitad de carrera digo, esto es mi sitio He intentado, tiene un poco para delante, me falta un poquito pero aun así creo que es la primera y voy a ir 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 y es super constante. Las primeras puertas sí es verdad que me he relajado un poco por un poco de miedo pero creo que he hecho bien. Porque al final de carrera me he visto muy fuerte. Además que ha sido también una carrera muy corta. A 30 segundos esto es bien. Sí, lo iba viendo. En la última vuelta digo nada, muy poquito pero bien. Muy bien. Sí, sí. Súper. No era un bicharraco. Justo ahora llega el primero. Además la carrera, la salida tío, me he colocado alante. Alante entre los 10 primeros. Ibas al 10, ¿no? En la segunda vuelta. Sí, sí, sí. Me he colocado bien de salida. Sabía que entrenando bien después de él estar al lado iba a aguantar ahí en esas posiciones. Un buen trabajo, ¿no?